Bien, las inscripciones son de forma online, igualmente en la escuela por la mañana y por la tarde inscriben aquellos que no tengan acceso a esta plataforma, se pueden inscribir en la escuela, le van a pedir diferente tipo de documentación, como en dónde está, cuál es el último año que hizo en la secundaria, perdón, en la escuela primaria, cuál es el lugar, la documentación es los documentos del grupo familiar, padre, madre y él, sobre todo teniendo en cuenta que está en el último año de primaria sin tener ningún problema en cuanto a pasar al primer año de la secundaria, esto también se pregunta, pero los requisitos son documento del padre y de la madre o del tutor, documento de él y una certificación de la escuela que está cursando el último año. Bien, esto es para la escuela de pesca. Esto es para la escuela de pesca, tenemos que recordar que hay 59 lugares nada más, es muy poco, sabemos que es muy poco, pero bueno, ahí incluyen hermanos, también estos quitan cupos, repitentes también quitan cupos, así que bueno, tenemos nada más que 50 lugares. ¿Y mejores promedios también tienen? Exactamente, en realidad no es que le sacan el lugar a uno, sino que como es por sorteo, van a estar todos en las mismas condiciones, no era como antes se rendía que tenían 10 puntos más adicionales por ser abanderados, pero ahora no, los mejores promedios ahora estarán en más condiciones sabiendo que hay un sorteo. Bien, ¿el sorteo para cuándo está previsto? El sorteo tenemos dos semanas de inscripción y después dispondrá el Ministerio de Educación, ¿cuándo? Pero seguramente que para la primera semana de noviembre ya tendría que estar todo resuelto y saber cuáles son los lugares que deben ocupar cada uno de los chicos y sobre todo también tener en cuenta cuáles son las faltantes vacantes que va a haber, sabiendo que arrastramos un problema del año pasado, en donde teníamos 380 chicos sin lugar. Bien, ¿qué pasa con primarias y nivel inicial? Bueno, primaria y nivel inicial deben llevar la documentación a las escuelas, también de la misma manera, documentos del padre y de la madre o de los tutores, el documento del alumno que se va a inscribir, en caso particular de nivel inicial deben llevar la vacunación completa y si el documento no tiene el último domicilio deben llevar una constancia que certifique la zona en donde están viviendo para poder acceder a tanto primaria como a los CDI. Bueno, recordá también que tienen prioridad aquellos que tienen hermanitos. Sí, exactamente, en todos los niveles y nosotros de los CPI pasan automáticamente a los CDI municipales, así que eso también, igualmente siempre hay lugar, es muy raro que no queden vacantes, pero por lo general completamos y satisfaciendo todas las necesidades de los lugares, o sea, del barrio en donde está enmarcado nuestro CDI. Gracias. 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 Gracias.